Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. En este video vamos a ver cómo podemos colocar las redes sociales en la parte baja de nuestra página web. Esto para que nosotros podamos trabajar con lo que es el marketing de afiliados y la comercialización de productos digitales. Y hoy he creado esta página para promocionar todos los productos que están en la pastilla de seminarios online y que se refieren al tema de mujeres, ya sea maquillaje, cuidado personal, etcétera, etcétera. Todos relacionados con lo que es los cuidados de una mujer. Entonces vamos a colocar nuestras redes sociales aquí en la parte de abajo. Para eso vamos a ir al escritorio de WordPress, ingresamos al escritorio y como esta página está realizada con Divi, vamos a dirigirnos a Divi y vamos a hacer clic en opciones del tema. Estas redes sociales que nosotros vamos a colocar ya están creadas. Vamos a ir a Facebook y acá tengo la página de Facebook, esta fanpage que está hablando todos relacionados con lo que es el tema de mujeres. Entonces vamos a copiar el link y lo vamos a llevar a nuestra página web. Ahora que ya estamos dentro de opciones del tema de Divi, vamos a dirigirnos un poco más abajo. Y acá tenemos estas opciones. Dice mostrar icono de Facebook, lo vamos a dejar activo. Mostrar icono de Twitter, no voy a colocar, entonces lo vamos a desactivar. El icono de Google+, tampoco voy a colocar. El de Instagram, sí, quiero que esté. Y este tampoco no quiero que esté el icono del RS. Ahora vamos a colocar aquí las URL de nuestras redes sociales. En este caso dice la dirección del perfil de Facebook. Ya lo he copiado y ahora voy a copiar la de Instagram. Aquí tengo los datos de Instagram y de todas mis redes sociales. Vamos a regresar a WordPress. Vamos al lugar que necesitamos. Perfil de Instagram URL. Borramos esto y lo copiamos nuestro perfil de Instagram. Nos dirigimos hacia abajo y hacemos clic en guardar los cambios. Entonces ya hemos deshabilitado los botones que no vamos a utilizar. Y hemos colocado las URLs de las redes sociales que sí vamos a utilizar. Entonces como ya hemos guardado los cambios, vamos a regresar a nuestra página. Aquí tenemos todas las redes sociales. Ahora vamos a actualizar. Y solamente quedan estas dos redes sociales que es Facebook y lo que es Instagram. Cuando las personas hagan clic en Facebook, tiene que dirigir directamente a lo que es nuestra fanpage de Facebook que se relaciona a ese tema. Ok, entonces ya está todo listo para que nosotros podamos promocionar todos los productos de la pasilla de seminarios online que se refieran al tema de mujeres. Muy bien, eso es todo en este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao.